Hola, yo soy Catalina de Costa Rica, represento el Movimiento de Encuentros de Promoción Juvenil y quiero compartirles el numeral número 42 de Christopheed que dice así. Por ejemplo, una iglesia demasiado temerosa y estructurada puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de esos reclamos. En cambio, una iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas indicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Puede recordar la historia y reconocer un largo trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista. Con esta mirada será capaz de hacer suyos estos reclamos de derechos y dará su aporte con convicción para una mayor reciprocidad entre varones y mujeres, aunque no esté de acuerdo con todo lo que propongan algunos grupos feministas. En esta línea, el sínodo quiso renovar el compromiso de la iglesia contra toda clase de discriminación y violencia sexual. Esa es la reacción de una iglesia que se mantiene joven y que se deja cuestionar e impulsar por la sensibilidad de los jóvenes. Para mí este monomeral nos llama a reflexionar sobre cómo nosotros como iglesia tenemos que abrazar y vivir las luchas sociales desde el Evangelio, desde esa reciprocidad y amor hacia el otro, ver a Cristo en el otro, la justicia y la igualdad, partiendo también de la doctrina social que nos manda la iglesia. Mi sueño para la juventud es que todos podamos vivir llenos de esperanza y llenos de amor y creyendo realmente que Cristo nos quiere. Gracias. Gracias.